Como una promesa cumplida, la visita de los candidatos a diputados por el municipio de Cienfuegos a la comunidad de Santa Martina comprendió un recorrido por las principales transformaciones sociales que actualmente experimenta la zona. El fortalecimiento del Consejo Popular o el trabajo en el barrio empiece porque funcione bien el delegado, el grupo de trabajo comunitario integrado, las organizaciones de masa, los CDE, las federaciones. Tenemos que lograr que todo eso funcione y que lo involucremos en el diagnóstico a la población, que participa en la propuesta y en la ejecución de la solución y después que también se involucre en el control, que no sustituye lo que tienen que hacer las administraciones, pero es el control popular, que es el verdadero ejercicio del poder popular. Los nominados a la décima legislatura por el distrito 2 y 3 del municipio Cabecera conocieron acerca de las obras en la nueva bodega, el consultorio, la siembra de frijoles en la zona, así como la renovada escuela multígrado de la comunidad, donde tres estudiantes los esperaban con un gran recibimiento. Una estrella de plata, así la bandera, el club de mi patria que quiero, todo mi vida. Así, y nadie consiguiera, ya planté la bandera a mi planta de Martín. El intercambio entre los candidatos y vecinos resaltó el compromiso en aras de construir un escenario social mejor. Todos juntos vamos a ser de esa Cuba madre. Yo creo que ahí están las ideas y eso era la base también de que ellos tienen que verse reflejado en nosotros. Nosotros somos el ejemplo de ellos. Por tanto, ellos también tienen que sentirse parte de esa Cuba que soñamos todos. Como parte de un itinerario, los candidatos a diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular extenderán sus encuentros con representantes de todos los consejos populares del municipio Cabecera hasta las próximas elecciones nacionales el 26 de marzo. Roxana Martínez, Nodis Sur.